Hace 19 años, el 21 de junio de 2004, desaparecieron en Bogotá dos jóvenes, Weimar Castro y Eduard Rincón. Dos días después, sus padres escucharon en una emisora que sus cuerpos sin vida, acribillados, habían sido encontrados. En mayo de 2006, las familias de Carlos Redondo, Jonás Arisa y de Ibi Julián Pisa reportaron la desaparición de sus hijos, quienes a los pocos días fueron presentados como muertos en desarrollo de operaciones militares. El 14 de enero de 2008, se reportó la primera de 15 desapariciones de jóvenes habitantes de Soacha y Bogotá. Ese mismo año, se supo que sus cuerpos sin vida se encontraban en norte de Santander, a cientos de kilómetros de sus casas. Los informes oficiales decían que sus muertes se habían producido en combates entre la guerrilla y el Ejército Nacional. Los hechos se sucedieron año tras año, hasta ajustar por lo menos, según lo viene estableciendo la Jurisdicción Especial para la Paz, 6.402 homicidios con características similares. Para honrar sus memorias, para decirle a Colombia y al mundo que los 19 jóvenes a cuyos familiares y amigos abrazamos hoy con respeto y solidaridad no eran guerrilleros, no estaban realizando ninguna acción delictiva, no asumieron ninguna confrontación con las fuerzas militares, eran hombres cuyas vidas, sueños e ilusiones se truncaron por la acción criminal de integrantes del Ejército Nacional y también para pedir perdón en nombre del Estado, del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional. Para todo esto estamos reunidos hoy, acá, en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, no sólo acatando la orden impartida por la justicia colombiana de celebrar un acto como el que nos congrega, sino especialmente porque obedece a nuestras convicciones democráticas, a nuestro compromiso con la verdad, con la justicia, con la reparación, con las garantías de no repetición. Pedimos perdón por estos crímenes que nos avergüenzan ante el mundo. Reconocemos la responsabilidad del Estado en su ejecución, como ya ha sido declarado además en procesos judiciales por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos de Cundinamarca y de Norte de Santander y los juzgados administrativos de Villavicencio, Bogotá, Cúcuta, Tunja y Bucaramanga. En nombre del Estado, del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares, del Ejército Nacional, pedimos perdón a ustedes. Madres, padres, hermanos, hermanas, esposas, hijos, hijas, familiares y a toda la población por los reprochables hechos de desaparición forzada y posterior muerte en condiciones de indefensión que luego fueron reportadas falsamente como muertes en desarrollo de operaciones militares. Reconociendo la responsabilidad institucional, quiero reivindicar el buen nombre de Weimar Armando Castro Méndez, de 19 años de edad y Eduard Benjamín Rincón Méndez, de 19 años de edad, primos y amigos que fueron vistos por última vez por sus familiares el 21 de junio de 2004 y encontrados sin vida dos días después luego de que integrantes de la Policía y el Ejército se los llevaran retenidos. Conás, Arisa Barbosa, de 34 años de edad, y David Julián Pisa Gil, de 14 años de edad, quienes fueron presentados como bajas en combate el 16 de mayo de 2006 por miembros del Batallón de Infantería número 41, General Rafael Reyes Prieto, de Cimitarra, Santander. Carlos Alberto Redondo Pérez, de 31 años, oriundo de Santa Marta y residente en Bogotá, visto por última vez el 5 de marzo de 2006 y reportado como muerto en combate por el Batallón de Infantería motorizado número 43, General Efraín Rojas Acevedo, el día siguiente en el municipio La Primavera, de Bichada. Omar Leonardo Triana Carmona, de 26 años de edad, había viajado de Bogotá a Medellín en marzo de 2006 a vivir en esa ciudad. Su madre reportó que desde agosto de 2007 no tenía información y en 2010 informó a la Dijín su desaparición, quien manifestó que el 12 de agosto de 2007 miembros del Batallón de Ingenieros de Combate número 4 reportaron haber dado de baja a integrantes de grupos armados ilegales en el municipio de Barbosa, entre los que estaba Omar. Oscar Alexander Morales Tejada, de 26 años, de Fusagasugá, se desplazó en noviembre de 2007 a Cúcuta en busca de oportunidades laborales y el 31 de diciembre viajaba a pasar las fiestas de fin de año con su familia. Sin embargo, no volvieron a tener noticias de él. El 13 de junio de 2011 La madre de Oscar fue informada que su hijo había sido asesinado en Copey, Cesar, reportado como no identificado, producto de una baja en combate por integrantes del Batallón de Artillería número 2, La Popa. Mario Alexander Arenas Garzón, de 33 años de edad, salió de la casa de su hermana el 2 de enero de 2008 sin que volviera a saber de él hasta el 21 de agosto cuando una tía escuchó por una emisora en Chiquinquirá que estaban buscando a los familiares del joven quien había sido reportado como baja en combate por integrantes del Batallón de Servicios de Apoyo para el Combate número 5, Mercedes Ábrego. Joaquín Castro Vázquez, de 27 años de edad, salió de su casa el 12 de enero de 2008 sin que su familia tuviera información de él hasta el 12 de septiembre siguiente, fecha en que fue encontrado en una fosa común en Ocaña al ser reportado como baja en combate por el comandante del Pelotón en Boyacá adscrito al Batallón de Infantería número 15, Santander. El Quingustavo Verano Hernández, de 25 años de edad, quien fue visto por última vez el 13 de enero de 2008 siendo reportado como baja en combate el 15 de enero por el comandante del Pelotón en Boyacá adscrito al Batallón de Infantería número 15, Santander. Su cuerpo fue entregado a sus familiares el 24 de septiembre de 2008 en Ocaña. Jaime Steven Valencia, Sanabria, de 16 años, salió de su casa en Soacha el 6 de febrero de 2008 y el 8 de febrero habló telefónicamente con su hermana y le comentó que estaba en Ocaña. Luego de eso, su familia no tuvo más información de él hasta el 29 de octubre de 2008 que fue entregado por medicina legal a su madre en el municipio de Ocaña luego de ser reportado como baja en combate por parte del Batallón de Infantería número 15, Santander. Diego Armando Marín Giraldo, de 21 años, y Daniel Alexander Martínez, de 22 años, fueron contactados para ofrecerles un trabajo en norte de Santander a donde viajaron juntos el 6 de febrero de 2008. Se contactaron con sus familias ese mismo día desde Onda, Tolima, y mencionaron regresar pronto. Sin embargo, el 1 de octubre de 2008, por medio de fotografías, sus cuerpos fueron reconocidos en medicina legal al ser reportados como bajas en combate en enfrentamientos con miembros del Batallón de Infantería número 15, Santander, en Ocaña. Julián Oviedo Monroy, de 19 años de edad, el 2 de marzo de 2008 salió de su casa mencionando que iba a concretar un trabajo y que volvería más tarde. Sin embargo, ello no sucedió. Con posterioridad, las autoridades informaron a su familia que el joven había sido dado de baja en combate por el Batallón de Infantería número 15, Santander, y enterrado como no identificado. Eduardo Garzón Páez, de 33 años, desapareció de su casa familiar el 4 de marzo de 2008 y fue encontrado en el cementerio de Cimitarra, Santander, luego de ser reportado como baja en combate por integrantes del Ejército Nacional. Jaime Castillo Peña, de 42 años de edad, fue visto por última vez por su familia el 8 de agosto de 2008. El 22 de agosto, Medicina Legal se comunicó con su hermana para que mediante fotografías lo identificara. El 7 de octubre del mismo año se verificó que fue asesinado en Ocaña por integrantes del Batallón de Infantería número 15, Santander, que lo había reportado como baja en combate. Víctor Fernando Gómez Romero, de 23 años, el 23 de agosto de 2008, fue visto por última vez por sus familiares, a quienes les comentaron que él había viajado a la costa a atender una oferta de empleo y el 25 de agosto, Medicina Legal tomó contacto con sus familiares para informar que había sido asesinado el 25 de agosto de 2008 en enfrentamiento con el Ejército Nacional. Diego Alberto Tamayo Garcerá, de 25 años, y Jader Andrés Palacio Bustamante, de 22 años, estaban juntos cuando fueron vistos por última vez el 23 de agosto de 2008. Miembros de la Brigada 15 del Ejército Nacional en Norte de Santander los reportaron como bajas en combate en el municipio de Ocaña y presentaron como pertenecientes a grupos armados ilegales. Hoy les pedimos perdón a las familias de estos 19 hombres, pero también a todo un país que vivió el horror de la criminalidad de las ejecuciones extrajudiciales Según el auto 33 de 2021 del azar reconocimiento de verdad y responsabilidad de la JEP, por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. La misma jurisdicción determinó que los responsables de las ejecuciones extrajudiciales que motivan este acto de disculpas de perdón y reconocimiento de responsabilidad fueron presionados por resultados por sus superiores militares a través de exigencia permanente de resultados de bajas o muertes en combate, de promoción de la competencia a partir del control y seguimiento estadístico de los resultados de amenazas de destitución traslados anotaciones negativas en el folio de vida de política de incentivos que materializaba esa presión en el otorgamiento de premios o recompensas. Según lo señalado por la sala de reconocimiento de la JEP los miembros de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería número 15 General Francisco de Paula Santander Batallón contra Guerrilla 96 ubicados en Norte de Santander celebraron un acuerdo criminal para identificar reclutar asesinar y encubrir la muerte de los jóvenes que residían en Soacha Bogotá y otros municipios de la región en ella participaban los comandantes de esas unidades militares los jefes de operaciones y suboficiales o soldados encargados de la coordinación del reclutamiento y eran estos últimos quienes hacían contacto con los civiles reclutadores. Estos hechos según han identificado providencias judiciales se dieron en el marco de una política de incentivos monetarios por cumplimiento de metas algunos de estos incentivos fueron establecidos por el propio Ministerio de Defensa en la directiva ministerial permanente número 29 de 2005 que estipuló criterios y montos para el pago de recompensas por mostrar resultados positivos ya fuera por captura o abatimiento de personas que pertenecieran a organizaciones armadas al margen de la ley o por información relacionada las víctimas a las que hoy les pedimos perdón acudieron tanto a la justicia penal como a la contencioso administrativa para buscar verdad justicia y reparación la respuesta que encontraron de las instituciones antes que reconocer los hechos fue fue continuar con una absurda negación ante la evidencia abrumadora como consta en las sentencias judiciales que hoy nos convocan algunas de las expresiones que en su momento utilizó el Ministerio de Defensa para responder al reclamo de verdad fueron y las cito textualmente que los hechos corresponden a una acción legítima y en estricto cumplimiento de la obligación constitucional encomendada a las fuerzas militares o que la información recibida que sirvió de base para la orden de operaciones así como las armas y el material de guerra que le fue hallado al cadáver en su poder confirma que se produjo un combate invocó el Ministerio entonces que los hechos habían ocurrido por culpa exclusiva de la víctima hoy comprometidos con la verdad y con la justicia nos presentamos ante las víctimas nos presentamos ante la sociedad colombiana nos presentamos ante la comunidad internacional para decir perdón esto y no es un lugar común nunca debió ocurrir esto y no es un lugar común nunca nunca podrá volver a ocurrir comprometidos con la verdad que aún falta con la necesidad de que sepamos exactamente qué es lo que ocurrió qué ocurrió comprometidos con la verdad que es como lo señalaban algunas de las madres o familiares intervinientes un requisito indispensable para la reconciliación para el perdón venimos a expresar perdón pero sabemos que hoy es difícil obtener ese perdón porque ha habido un estado que ha pretendido ocultar la verdad porque ha habido unas autoridades que han pretendido que los hechos no fueron como ya están suficientemente establecidos y que aún hoy continúan afirmando a pesar de la evidencia de los hechos continúan afirmando aún hoy que esto se debe a los premios que concede la jurisdicción especial para la JEP que porque la JEP invita a decir mentira en esa situación estamos en esa condición estamos hoy como faltó tanto en la justicia ordinaria hay una necesidad de verdad muchas veces he dicho frente a los reclamos tan constantes que ante hechos como este personas interesadas en que no conozcamos la historia o la olvidemos dicen ya es suficiente hay que pasar la página pues yo digo la página la vamos a pasar cuando la leamos cuando sepamos que fue lo que ocurrió yo felicito el valor la tenacidad la fortaleza de las madres seguramente sin cuyo sacrificio sin cuyo esfuerzo no hubiera sido posible establecer lo que hasta ahora se ha establecido que por esa lucha constante pesonera que no se rindieron lograron no sólo encontrar a sus hijos sino saber inclusive de circunstancias en los que ellos fueron asesinados recuperar su identidad y estamos hoy precisamente para honrar sus nombres hoy antes de venir a la plaza tuvimos una pequeña y realmente muy breve reunión una reunión en la que a pesar de los años el dolor aparecía en cada una de las madres como lo vimos ahora también pero es un dolor que ha impulsado a la acción es un dolor que no ha inmovilizado y por eso también las felicito porque el dolor ha servido como motor pero ahora estamos y es nuestro propósito en el gobierno ahora estamos no sólo identificados con las víctimas muchos de nosotros en el gobierno de ahora inclusive fuimos víctimas en gobiernos anteriores no sólo estamos identificados con las víctimas sino que también nosotros reclamamos la verdad no es posible garantizar la no repetición sin verdad en todo lo demás son promesas aspiraciones anhelos que tenemos de no repetición pero tenemos que saber exactamente qué ha ocurrido no sólo con estas ejecuciones extrajudiciales sino qué ha ocurrido con tantos y tantos tantos hechos de desaparición de muerte de desplazamientos quienes quienes se han beneficiado con una política de guerra en el país quienes son los que están también detrás de esas acciones de violencia mientras no sepamos no vamos a lograr tampoco la reconciliación la verdad es garantía de no repetición pero también la verdad es la posibilidad real que un día ojalá pronto podamos volvernos a sentar madres y ustedes con un corazón más compuesto menos quebrado como hoy podamos sentarnos entonces y hablar de cómo vamos a reconstruir este país que tiene que ser un país para todos y para todas cómo vamos a trabajar porque en Colombia esto que ahora es apenas también una aspiración del gobierno cuando decimos potencia de la vida sea una realidad y sea una realidad además de la vida en dignidad el señor presidente no ha podido salir del Cauca tenía todo el propósito y lo expresó públicamente y estuvimos atentos a la posibilidad de salir del tambo donde participó en un acto de gobierno pero desafortunadamente no fue posible que despegara el avión les presenta y sé no sólo porque lo he escuchado de manera directa sino porque también lo ha dicho públicamente sé que él siente también el dolor que ustedes sienten y que quería venir a expresar en nombre del gobierno la solidaridad pero el compromiso con cada una de ustedes con cada uno de los familiares el compromiso de este gobierno de su gobierno con la vida con la verdad con la democracia con la solidaridad no logró desafortunadamente ofrece las disculpas yo pido perdón por lo que se ha hecho él ofrece disculpas por no haber podido llegar oportunamente a esta reunión pero sepan ustedes entonces que en toda la acción del gobierno en todo el interés que tenemos no sólo en este reconocimiento hoy de responsabilidad y petición de perdón sino en todas las acciones que debemos desarrollar en medio de esta violencia por la que atravesamos reiteramos nuestro compromiso con nuestra población pero con la posibilidad cierta real de lograr alcanzar finalmente ese sueño de que Colombia sea la potencia mundial de la vida de la vida con dignidad muchas gracias aplausos Gracias.